Bueno, pues lo que ha pasado chavales es que me hackearon la cuenta de Twitter, ¿vale? Al hackearme la cuenta de Twitter, ayer entraron unos hackers en mi cuenta de Twitter Y pues entraron en mi cuenta de Twitter y podían totear Twitter todo lo que quería ¿Qué pasa? Yo ahí pues tuve un dilema porque querías tener mi cuenta de Twitter Y no tenía mi cuenta de Twitter porque los hackers entraron en mi cuenta de Twitter Adivinaron la contraseña porque son hackers Entonces entraron en mi cuenta de Twitter y al final me la devolvieron Porque claro, como tengo tanto partner pues han dicho Hostia, este a lo mejor pues nos revienta con sus putos músculos de mierda Tuve mi cuenta después de una larga batalla ¿Qué pasa? Me levanto y...